Muchísimas gracias, presidenta. Primero, reconocer el buen ánimo, la vocación, el deseo de que esto marchara bien por parte del presidente de la comisión, del senador Bolaños. Es innegable su esfuerzo y su intento porque esto culminara y llegara a buenos términos. Pero lamentablemente el acuerdo político que existía en un transitorio para que se reconociera el esfuerzo de los estados en la materia fue rechazado por la mayoría oficialista. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay senadores congruentes, consistentes, como Cabrioto y nuestra compañera senadora que se manifestó y otros más del grupo parlamentario de Morena, que están haciendo que el interés público esté por arriba de posiblemente la línea que les dieron a muchos de votar en el sentido que lo hicieron. Lo lamentable, lo lamentable es que se está votando por evidentes presiones de diferentes grupos, no de todos, de diferentes grupos de la iniciativa privada. El retirar esto que se había consensado obedece, no tengo la menor duda, a presiones del grupo de iniciativa privada, lo cual traiciona por completo lo que presumen en la cuarta transformación, que es esta sana distancia que tiene que existir, en lo cual al menos un servidor está de acuerdo entre el poder político y el poder económico. Un servidor y algunos compañeros del grupo parlamentario del PAN hemos decidido votar en contra debido a esta omisión, falta de oficio y traición al acuerdo político, y más que a nosotros, traición a quien nos representamos, traición a los estados como Nuevo León, Sonora, el propio Estado de México, Nayarit, California Sur y otros más que son de vanguardia, ya han avanzado bastante más en este tema. Hay un acuerdo, el cual en una reunión que estuvo la senadora Xochitl Gálvez hace un momento, para que la próxima semana se lleve a cabo nuevamente la propuesta que nos fue rechazada y si es aprobada en sus términos, pues al menos la manifestación política será distinta. Mientras, pues hasta no ver, no creer, no ha sido la primera ni creo que a veces la última vez que hay un acuerdo que no se cumple. Esperemos que en esta ocasión se cumpla y al menos nuestra postura política a través de nuestro voto cambie la próxima semana con esto que se presenta. Gracias.